Llevo aquí mucho tiempo en el mundo del Business Intelligence, desde antes incluso del Big Data, que ya parece una cosa muy antigua, así que muchos años de experiencia, que son los que muchas veces también hacen falta para ir conociendo a fondo estas disciplinas de Data, de Analytics, y viene muy bien tener esta visión, que yo he podido ir madurando a lo largo de los años, desde lo que ha sido el Business Intelligence más tradicional, que he tratado de dibujar así, en un modo también un poquito rudimentario y básico, en el cual el mundo del Data Warehouse, que surge a principios de los 90, de la mano de algunos líderes en el mundo de IT, tenía un paradigma bien sencillo, que era el de integrar información de los distintos transaccionales de las compañías a través de una serie de disciplinas conocidas como ETL, Estación, Transformación y Carga, para llevarlos a un almacenamiento de datos alejados del mundo transaccional y por tanto libres de cualquier dificultad a la hora de poder tratar esos datos y no afectar a los sistemas operacionales de base y sobre los cuales se podrían construir grandes analíticas basadas fundamentalmente en consultas SQL que podían atacar a esos grandes repositorios y de ahí surgen también un montón de herramientas alrededor de lo que conocemos como Business Intelligence, pues los SAP Business Objects, MicroStrategy, Cognos, etcétera, que a lo largo de los años han ido madurando sus soluciones junto con otros proveedores, precisamente para resolver, digamos, las analíticas descriptivas más tradicionales. Digamos que esto existe hoy en día y buena parte del trabajo que hacemos en SDG y un montón de consultoras, compañías, que nos dedicamos a esto, pues seguimos trabajando con este tipo de paradigma. Sin embargo, nos encontramos que a mediados de los años 2000, en España quizá un poquito más tarde, a principios de la década ya de los 2010-2011, tenemos una explosión en cuanto a nuevas capacidades, nuevas formas de tratar la información bajo paradigmas fundamentalmente asociados a la revolución open source, un poquito sobre los papers originales que se escribieron alrededor de HDFS, de Hadoop, y a partir de ahí empieza a surgir un ecosistema enorme de proyectos abiertos que permiten tratar información ahora mucho más masiva, mucho más compleja, que viene del mundo de las redes sociales, de la telefonía móvil, toda esa información no estructurada, que no tenía un buen tratamiento, buena cabida en el mundo de SQL, pues empieza a tener capacidades de procesamiento masivas, de bajo coste, y un montón de proyectos que alrededor de este nuevo paradigma y de esta exaltación casi de nuevos proyectos de carácter analíticos empezamos a poder hacer. Sin embargo, esto para el mundo empresarial también supone una cierta amenaza. Me puedo imaginar a los responsables de IT, de las compañías, a los CIOs de las compañías, ante tamaña cantidad de logotipos, de nuevas tecnologías no siempre a disposición de poder integrarse en las necesidades que tienes en una empresa, a nivel de seguridad, de monitorización, de estabilidad, de alta disponibilidad de esos servicios, pues también una cierta dificultad. Y por esto la conversión o la modernización de los entornos de business intelligence hacia este nuevo mundo no está exenta de un cierto esfuerzo por parte tanto de los proveedores como nosotros de servicios que conocemos estas tecnologías, pero también de las propias organizaciones que tienen que acomodar nuevas tecnologías que trabajan de una manera muy distinta, en muchos casos, a tecnologías anteriores. Y en este cambio que tenemos a nuestra disposición para hacer tratamiento de una nueva tipología de datos y además con una gran masividad, me surge, me viene un poco a la memoria, la metáfora del refinado, el refinado de metales, el refinado del crudo, petrolífero, como que tratan la extracción de valor a partir de un material muy crudo, muy básico, como un proceso. No existe un único proceso que resuelva la extracción de todas las tipologías de derivados del petróleo, ni lo existe, como podéis ver en este caso, un único proceso y una única tecnología que permita sacar oro de un determinado mineral, sino que son procesos muy distintos en cada una de las fases por las cuales tiene que ir pasando ese material crudo. Esa analogía tiene total aplicabilidad en cuanto al refinado de los datos y con el refinado de los datos al final nos referimos a poder extraer valor de los datos. Y eso es un proceso en el cual hay que hacer ejercicios de colección de datos, de enriquecimiento progresivo y paulatino de esos datos, de limpieza de esos datos. Existe un lugar en el cual esos datos se ponen a disposición del negocio y en el cual van a poder ser analizados y el negocio, las empresas, las organizaciones o en general, el público en general va a poder tomar acciones a partir de esos datos. Ese es un proceso que es distinto para cada tipología de dato, en muchos casos, que depende de la velocidad de los datos, depende de la tipología, no es lo mismo el tratamiento que tengo que darle a nivel de proceso a una imagen, a un vídeo, que a un dato que viene de un sistema transaccional, de un sistema financiero. Entonces, este proceso tiene soluciones muy diversas en distintos ecosistemas y tiene exigencias, requisitos también muy diversos que se implementan de forma muy diferenciada, aunque haya una serie de blueprints o de arquitecturas de referencia que tienen que estar debidamente ordenadas, pero que tienen, en cada uno de los casos, un sistema de procesamiento o pipeline al cual hay que dar solución para que ese proceso de refinado iterativo pueda ocurrir. Y tenemos datos que están en modo streaming, tenemos datos que ocurren en cuasi tiempo real, tenemos datos que ocurren en modo batch, tenemos datos que son, como decía antes, no estructurados, que son textos, que son imágenes, que pueden ser tweets, que es social media, que son masividad de logs que tenemos en muchos de nuestros clientes que tienen, albergan información de patrones, de comportamiento de los clientes o de los propios empleados, logs o medidas de sensores alrededor de procesos de nuestra compañía, todos y cada uno de esos datos, por estas condiciones de latencia, de velocidad, de frecuencia, de formato, requieren, digamos, un proceso, un pipeline, digamos, de tratamiento específico, optimizado para la extracción máxima de valor en el momento que sea oportuno, es decir, hay datos además que necesitan ser refinados en un momento que ocurre en tiempo real o muy cercano a ese tiempo real y cuyo refinamiento a posteriori pues deja de tener valor, porque el momento, por ejemplo, en el que un cliente está haciendo una compra y queremos hacer una recomendación online, pues es ese momento y la extracción analítica de entender cuál es el mejor producto que le tenemos que recomendar a ese cliente es una elaboración analítica que hay que hacer en ese momento y eso requiere unas tecnologías, unos tratamientos muy específicos que no son los mismos que en un paradigma, por ejemplo, de carga nocturna para que al día siguiente un decisor de una compañía pueda tomar una mejor decisión que pueden ocurrir, digamos, a posteriori y este, un poquito esta metáfora es muy útil pero la realidad es que tiene implementaciones muy diversas según el caso y según todo este tipo de contexto que hay que ir analizando caso por caso y una máxima que tenemos que tener es pensar que no podemos utilizar antiguos paradigmas mapas antiguos para llegar a lugares nuevos necesitamos nuevos mapas necesitamos nuevas tecnologías que apliquen digamos el paradigma adecuado y optimizado a cada caso os voy a enseñar unas pocas para que veáis sobre todo no para que nos quedemos en este caso con arquitecturas muy concretas porque no hay ninguna que sea mejor que otra cada una de ellas se adecua a las necesidades a veces a las capacidades de las personas que hay en un determinado cliente eso es muy importante no siempre la mejor arquitectura posible es la más adecuada es decir muchas veces tenemos que pensar en qué personas son las que la tienen que llevar a término y son las que tengo disponibles por tanto la ecuación de decisión de cuál es la digamos el montaje de mi refinería de datos no es una no es una solución para mí es verdad que los proveedores de software es decir pues un Cloudera un Hortonworks un Amazon nos dirá siempre que su arquitectura es la más adecuada bueno a veces puede serlo para eso estamos compañías como nosotros que tratamos de entender al cliente y buscar cuál es esa solución que más se adecua a la extracción de valor y tenemos pues desde soluciones que habréis visto seguramente pues dibujadas o descritas y que son las que hemos visto en los últimos diría yo diez años en España asociados al mundo Big Data grandes implementaciones de clusters de Hadoop con capacidades de procesamiento en Spark con alguna otra framework por encima de Cloudera de Hortonworks de MapR versiones open directamente del proyecto del proyecto Apache en los cuales pues básicamente hay una ingesta masiva en las capas digamos más crudas para después ir haciendo elaboraciones iterativas aquí lo hemos denominado capa raw capa master capa derivada y sobre la cual luego se producen consumos analíticos consumos analíticos con herramientas tradicionales como BI que pueden que pueden hacer análisis directamente sobre Hive sobre Impala o sobre algún otro proyecto digamos de consumo SQL de este Data Lake o consumos ya más analíticos pues con R con Python para hacer elaboraciones digamos de analítica avanzada esto es algo que hemos visto en bueno pues en multitud de clientes en los últimos diez años y que sigue ocurriendo sigue dando valor a muchos clientes también en los últimos cuatro o cinco años lo que hemos visto como un acelerador para la provisión de estos clúster es decir provisionar un clúster con 50 nodos y todo el hardware y toda la arquitectura de infraestructura que se deriva de ello no es algo inmediato a veces puede puede llevarse unos cuantos meses de trabajo existe una forma digamos más rápida de hacer esto y conforme digamos hemos visto la transformación cloud de muchos de nuestros clientes pues se ha ganado muchísimo tiempo simplemente utilizando ese mismo paradigma y distribuciones Hadoop de mercado instalándolas en algún tipo de infraestructuras a service de Google de Amazon o cualquier otra o de Azure directamente sobre máquinas cuyo aprovisionamiento es más o menos inmediato ¿vale? este es un ciclo de proyectos y un ejemplo de una refinería de datos que en pocos meses puedes tener funcionando porque los temas de infraestructura son mucho más rápidos digamos pero todavía se puede ir mucho más allá y es algo que estamos haciendo sobre todo en el último año y medio dos años y es arquitecturas que no requieren de infraestructura y digo esto con un poquito entrecomillado obviamente existe esa infraestructura pero no nos debemos ocupar de provisionarla es decir nosotros lo que queremos es tener la capacidad de procesamiento en paralelo y por tanto necesitamos un clúster de no sé pues de Spark de 300 nodos de 3 de la mañana a 6 de la mañana porque tenemos una masividad que procesar pues simplemente programamos ese tipo de tareas y el clúster se autoprovisionará y se autodestruirá en ese tiempo ¿de acuerdo? no tengo por qué hacer ningún proceso de provisión de infraestructura y esto está paquetizado en muchos de los proveedores en Google en Amazon en Azure y nos proporcionan servicios que muchas veces son pequeñas frameworks APIs que nos permiten tener clústers informacionales bases de datos o algunos otros servicios de analítica en un formato as a service cuyo provisionado es digamos ocurre de manera bajo demanda y cuyo consumo es también un poquito pues por uso es decir cuanto más procese cuanto más use más capacidad digamos más pagaré versus el tener que provisionar digamos up front y tener digamos una infraestructura que tengo que pagar de alguna manera este es un caso muy habitual que ahora estamos llevando muy a sistemas productivos tenemos ya dos clientes que tienen un footprint digamos completamente serverless sin haber hecho infraestructura o adquisiciones de infraestructura y por tanto pueden tener un ecosistema Big Data acceso a analítica avanzada con productos frameworks o servicios pues como Roo que es un mecanismo de ETL totalmente serverless en el caso de Amazon o Acina que nos permite digamos tener una visión de base de datos cuando lo que tenemos detrás es un repositorio HDFS y es en formato serverless o as a service también tenemos muchos clientes y esto hay que entenderlo también que es una realidad que los clientes vienen ya con algún tipo de tecnología previa o deciden digamos ir abordándolo en fases por tanto en muchos de los clientes nos encontramos con arquitecturas que tienen que combinar pues infraestructura digamos sea nube o sea on-prem en la cual tenemos que hacer implantación de productos como en este caso que tenemos un clúster de MySQL alimentado por un por un por HDFS o S3 en este caso para su explotación con RStudio y con Tableau combinado con AWS Kinesis que es una una framework digamos de análisis una especie de wrap up de Kafka que ocurre en modo as a service por tanto si que vemos también muchas de estas en formato híbrido también en muchos clientes vemos arquitecturas híbridas entre el legacy que tienen on-prem por ejemplo en este cliente pues con una arquitectura sobre Mongo como base de datos documental y para ciertos digamos formatos sin esquema junto con un con un formato serverless o de infraestructura en servicios en este caso con Amazon S3 y Kinesis y son digamos tenemos workloads o ciclos de información que ocurren en paralelo en esa tipología de sistemas y así sucesivamente no me quiero extender tenemos un montón de estos son proyectos de clientes en los cuales resolvemos pues en este caso un tema de indoor location sobre una infraestructura Google donde hay desplegado un cluster un cluster Hadoop directamente con el proyecto Apache esta es una arquitectura muy interesante full Google Google tiene un stack apasionante la verdad en data y hemos realizado en este caso un datamar de ventas con una con una con analítica tanto descriptiva desde Tableau para ese datamar de ventas que está sobre digamos implantado sobre BigQuery como redes neuronales con TensorFlow para hacer predicciones a futuro de digamos de ventas totalmente sobre sobre productos y servicios del Google Cloud de platform que como digo además está sacando productos muy interesantes al mercado y bueno todas estas arquitecturas que son las refinerías y veis que hay de todos los tipos y colores y es más no se van a quedar estáticas es decir van a seguir vamos a seguir viendo nuevas evoluciones nuevos productos cada vez con más valor añadido desde el punto de vista de producto en definitiva tienen que servirnos y tienen que servir al propósito de negocio no tenemos no tenemos no tenemos un equipo de muchas personas a las cuales le gusta mucho la ingeniería de datos y se pasarían mucho tiempo probando nuevas frames nuevos productos a veces lo podemos hacer pero también necesitamos clientes que extraigan valor para poder llevar a término estas arquitecturas y ahí bueno pues en los últimos años hemos desarrollado bueno pues decenas de casos de uso alimentados por estas refinerías y sobre ellas digamos muy trabajadas a nivel del entendimiento de los requisitos y de los procesos de negocio así como de la algoritmia o analítica descriptiva que nos permite llevar a término pues mejoras en la línea de ingresos de una determinada compañía no los vamos a ver en detalle pero si mencionaré por ejemplo todo lo que tiene que ver con predictivos de ventas y aquí he dejado dos o tres ejemplos que muchas veces resolvemos con análisis de series temporales o redes neuronales o Arima de algún tipo pues es una de esas áreas en las cuales los clientes están tratando de optimizar un poquito pues el revenue adelantándose a la previsión por ejemplo de caída de que pueda haber de un determinado ingreso en una compañía hemos resuelto por ejemplo para líneas aéreas varios proyectos de incremento de ingresos uno por ejemplo uno muy habitual es el crear modelos de precio elástico es decir entender cuál es el precio que tengo que poner las cosas para maximizar mis ingresos no tiene por qué ser ni un precio más alto ni tampoco un precio con el que voy a vender más sino que es un punto intermedio muy optimizado que depende de un buen montón de factores entonces existen técnicas para la modelización de precios de precios asociados a producto que permiten pues a una línea de área entender a qué precio es el adecuado vender cada cada item que venden pues sea un ansiliar y una no sé pues el depósito de una maleta equipaje adicional un tratamiento en una elección de ventana etcétera y esto ocurre en un montón de sectores entender por ejemplo anomalías en precios ocurren muchas organizaciones que a veces tienen un catálogo muy amplio tanto de clientes como de porfolio hay veces que hay errores detectar cuando se producen errores anomalías en un precio eso genera una erosión de su propio negocio y no es factible hacer análisis descriptivos y empezar a ver dónde tengo un error sino que poder utilizar algoritmia que sea capaz de aprender del comportamiento típico cuando yo tengo un error en precio es una forma de resolver eso y que genera digamos un retorno económico inmediato para la compañía hacemos un montón de proyectos que tienen que ver con la incrementar la mejora del servicio al cliente intentar también entender al cliente en su en su en su en su formato en cómo él quiere ser atendido entonces estamos haciendo muchísimos proyectos alrededor del concepto de segmentación avanzada tratando de personalizar la experiencia de un cliente tratando de hacer promociones a los clientes que son relevantes es decir aquellas promociones que tienen una alta probabilidad de compra esto a veces como cliente no te gusta tanto pero obviamente a nuestros clientes si les interesa mucho que si nos van a hacer una promoción esa promoción ocurra digamos en las condiciones de mayor probabilidad de adquisición entonces todo lo que tiene que ver con la siguiente mejor acción que debo hacer con un determinado cliente que son recomendadores que tiene que ver con la segmentación con el análisis de la promoción o la optimización promocional son muchos de estos proyectos en los que estamos trabajando a nivel de marketing exactamente igual por ejemplo hemos hecho un proyecto muy interesante que es el primero arriba a la izquierda que tiene que ver con un modelo analítico basado en en este caso un modelo de regresión en el cual lo que hemos podido es entrenar este algoritmo para la detección automática de tweets promocionales de una compañía o de cualquiera de sus competidores no es una estrategia digamos de análisis lingüístico sino basada en autoaprendizaje y que se ha mostrado muy efectiva es decir este algoritmo es capaz de detectar la presencia o la existencia de un determinado tweet como promocional y permite pues medir en términos cuantitativos la erosión que producen por ejemplo a esta compañía aérea las promociones derivadas de sus competidores además de la propia existencia para lanzar digamos acciones de contraataque un poquito en este ambiente luego hay un montón de proyectos que tienen que ver con la optimización en el backend es decir cada proceso prácticamente alrededor de una compañía es susceptible de tener una cierta automatización un pequeño incremental en la forma en la que este se realiza se me ocurre por ejemplo uno de los temas que estamos trabajando también mucho son los temas digamos de predictive maintenance o en este caso el que vemos ahí abajo de Lili que es una compañía química es para predecir la calidad en la cual un determinado producto va a salir determinados factores de calidad en este caso pues se trataba de la presencia de aires no deseables en un determinado proceso digamos de esterilización claro cuando tienes digamos una línea de montaje te interesa muy mucho entender en el que momento tu calidad puede empezar a desviarse de lo que tú esperas porque si eres capaz de actuar antes pues esos serán productos que no tendrán desecho y eso genera pues un retorno muy directo minimizando el número de desechos que tienes temas de fraude acabamos de hacer un spin-off en SDG en Italia para la predicción del crimen que ya está funcionando bueno ya funciona desde hace unos años en la policía de Milán y ha resultado ser muy efectivo en la predicción de determinados comportamientos del crimen y bueno pues hemos generado una pequeña spin-off empresa centrada en un producto para elaborar ese producto que se llama Key Crime 3 orientado al tema de detección del crimen en ciudades en este caso es donde está más optimizado pero puede ser aplicable a otros escenarios de seguridad bueno también lo tenía aquí un tema de predicción de pobreza de los competiciones de Kaggle que en este caso con el World Bank que auspiciado por Naciones Unidas también son son trabajos que tratamos de hacer para predicción de en este caso predicción de pobreza una de las cosas que hacemos en muchos de estos proyectos no es solamente descubrir un algoritmo y descubrir un valor es muy importante después llevar esto al negocio y eso bueno pues muchas veces toma la forma puede ser una acción puede ser un determinado bueno pues una recomendación en una web en un móvil muchas veces toma forma de algún tipo de cuadro de mando de algún tipo de report analítico y una de las cosas en las que hemos trabajado mucho es que los se llaman Natural Language Generation y es que esos reports que esas esas salidas analíticas tengan digamos hablen en lenguaje natural en lenguaje de negocio a nuestros clientes y que además interactúen es decir si yo tengo una gráfica que muestra un determinado comportamiento y noto que hay pues ahí como veis a la derecha un pequeño valle pues puedo hacer una selección de ese valle y hacer un zoom en lo que está pasando ahí e inmediatamente ¿vale? una cierta algoritmia inteligencia en este caso de producción de lenguaje natural sea capaz de hacerme un descriptivo tanto estadístico como en términos de negocio de qué es lo que está pasando ahí los términos en los que se produce y si eso supone un efecto a nivel global o se me está compensando por algún otro lado es decir ese tipo de diálogo autogenerado permite hacer una lectura de los resultados analíticos en digamos en un formato humano que es muy muy atractivo ¿no? para muchos de nuestros clientes ¿vale? bueno estos son algunos muy poquitos de los proyectos que estamos haciendo pues con esas arquitecturas en la capa digamos más de elaboración analítica tenemos tiempo poco pero para hacer cosas adicionales son de divertimento pero también tienen un propósito es decir intentamos también conseguir algo muy concreto pues a veces probar una determinada tecnología en este caso por ejemplo estamos justo ahora y no os voy a dar resultados porque no los tengo pero sí que estamos haciendo por ejemplo ahora para probar una integración de tecnologías en el backend estamos haciendo un modelo predictivo para predecir un poco en base a los textos descriptivos el índice Parker o índices digamos de calificación del vino a partir de esos textos tratar de predecir qué puntuación eventualmente si esto pasa por un sommelier podría llegar a tener un determinado vino por los comentarios y los descriptivos que ya tiene ¿vale? y también estamos ahora mismo en proceso tenemos una porra como casi todo bueno como en muchos sitios del mundo hay porras para lo que nos viene ahora encima de la sobredosis de fútbol pues hemos decidido bueno hacer un poquito trampa y participar en la porra pero habiendo hecho una predicción un pequeño modelo que nos permita bueno pues a lo mejor ganarnos unos cuartos más en esa porra ¿no? bueno son cosas que también intentamos hacer para un poquito también motivar y bueno a la gente a hacer cosas no solamente del ámbito del trabajo bueno y hasta aquí era un poquito la parte de contenido en lo que hacemos a nivel de arquitecturas de refino y cómo llevamos a término esto a proyectos muy concretos y muy tangibles ¿no? que devuelven un valor al negocio muy rápido porque me gustaría también un poco dar respuesta a las preguntas deciros un poco que bueno SDG es una compañía este año cumplimos 20 años nos dedicamos de manera exclusiva y como especialistas como un player de nicho a la analítica ¿vale? es decir hacemos data hacemos business intelligence hacemos analítica avanzada performance management big data todas las disciplinas que hay alrededor como especialistas tratamos de cubrir obviamente todo de ese espacio y bueno llevamos 20 años en este trade somos ya ahora 800 personas a nivel mundial casi 400 aproximadamente ahora en España estamos en Madrid Barcelona Logroño también Lisboa Italia Francia Alemania en Estados Unidos también en expansión Sudamérica es una compañía en expansión desde hace ya unos años salimos bien fuertes un poquito de la época un poco más de recesión y en un ambiente además donde bueno pues ahora mismo el mercado del data es un mercado también pujante pues estamos en un proceso expansivo los analistas nos reconocen es decir Gartner nos reconoce como uno de los 10 de los top 10 como empresas de servicios de consultoría alrededor de data Penteo más en el ambiente de España nos pone digamos en categoría pues de liderazgo ahí y lo que hacemos como decía era pues bueno un poquito todas estas disciplinas Business Analytics Performance Management todo lo que tiene que ver con Data Governance Big Data Predictive y Analítica Avanzada y luego bueno pues obviamente también consultoría digamos un poquito más de transformación para ayudar a compañías a circular de un estado actual a un estado futuro deseable pues poder hacer la consultoría de transformación que les lleve a esto Logroño es una bueno pues una una iniciativa que hemos comenzado que fraguamos el año pasado que hemos comenzado en enero de la cual además participamos un poquito pues de la mano también con un ir que nos ha ayudado en este punto ya hemos incorporado algunos consultores y developers del mundo data al equipo y básicamente nuestra idea es crear allí un centro de excelencia y ya unas 15 personas que estamos en proceso de estas 15 personas en fase digamos de formación en Madrid y Barcelona se han incorporado se han venido incorporando desde el mes de enero y a partir del mes de agosto tendremos ya la sede es decir estamos en obras digamos haciendo un poquito todo el aspecto más físico del centro esperamos abrir en el mes de agosto y bueno pues este equipo de 15 personas más los que se vayan a unir de aquí al verano y todos los que se vayan uniendo en los próximos meses y años pues tengan ya un centro de referencia allí en Logroño haremos una inauguración formal oficial en el mes de septiembre y bueno allí en Logroño en Madrid en Barcelona en Portugal y en otras partes del mundo estamos ahora mismo en una búsqueda activa he dejado aquí algunos ejemplos que además los tendréis ahí en la url que os marco pero son aplicables a prácticamente cualquiera de las oficinas es decir buscamos este tipo de perfiles prácticamente en todas las oficinas y buscamos también bueno pues buenas personas con ganas con empuje con talento y cierto cierto background en algunos casos o menos pero con con el interés y la ilusión de trabajar en este entorno nuestra idea sería bueno se me ha ido aquí una flecha básicamente llegar a unas 25 personas en final de año no porque no queramos tener 40 sino porque no se hará fácil que encontremos estas personas digamos ese es el cuello de botella el poder incorporar personas con la idea de bueno pues entrar entre 50 y 100 personas de aquí a un año año y medio eso es un poquito la idea inicial y a partir de ahí pues bueno el mercado también nos irá diciendo todo lo que somos capaces de crecer y con la idea de que la UNIR participe un poquito pues también en bueno pues en ayudarnos a encontrar ese talento en crear también ese talento y capacitarlo y estaremos pues todo lo cerca de lo que es el alumnado de la UNIR pues para dar esa oportunidad que pueda incorporarse a un centro en el cual pues pues enfocarse en esa área de Analytics en innovación en excelencia digamos en este área vale y me quedo un poco pues a disposición creo que muchas gracias espero que haya que haya estado atentos un poco a pesar de de lo rápido que he podido ir tenía muchas cosas que contaros y poco tiempo tenemos yo creo casi 15 minutos de 12 minutos hay unas cuantas preguntas ahora vamos a hacer grande este chat para poder verlas todas yo lo que comentaba es un poco de la contribución de UNIR a la posibilidad de incorporar gente la verdad que para UNIR es un orgullo contribuir al tejido empresarial y sobre todo de una ciudad como Logroño y para nosotros es un orgullo de poder colaborar y vamos que a disposición estamos en lo que podamos cualquier proyecto cualquier historia podéis contar con nosotros digamos lo enfocado un poquito en Logroño porque es una historia de arranque pero aplica a Barcelona Madrid y a otras otras ciudades donde tenemos presencia aquí tenemos las preguntas nos pregunta Iván Lorenzo la cantidad de datos generados en tiempos reales inmensa pero ¿hacéis o se hace tratamiento de datos analógicos antiguos? es decir ¿se hace minería de datos del pasado en soporte analógico? bueno es un caso de uso no muy habitual digamos así pensando un poquito en rápido tenemos una tecnología con la que trabajamos habitualmente que es Datumize es una startup española con origen en Barcelona en la cual además pues invertimos somos partners y que permite extraer datos de lugares complejos que tienen protocolos digamos no estándar ¿vale? o protocolos que han quedado obsoletos o cuyo proveedor o dueño de ese protocolo o de ese mecanismo de acceso a los datos ya no está disponible en el mercado y creo recordar por ejemplo alguna experiencia en la cual sacamos datos de sensores en este caso no eran analógicos eran sensores ya tenían formato digital pero de los años 80 y no tenían digamos un formato de APIs accesible entonces esta tecnología nos permite acceder a capas digamos muy bajas de de la capa de comunicaciones TCP y IP o incluso por debajo para extraer datos incluso en condiciones complejas no sé si a lo que te refieres es al tratamiento de datos cuyos dispositivos de lectura de la obsolescencia pues ya no está disponible me imagino que existen ese tipo de proyectos también para la recuperación a veces de la memoria digital que pueda estar en formatos antiguos pero no es un caso muy habitual es un caso muy especializado y estoy seguro que tendrá tendrá su hueco pero no es no es habitual no es muy repetido otra pregunta de Iván mira lo pregunta porque tiene la impresión de cantidad de datos analógicos disponibles potencialmente puede superar con creces los datos digitales correcto bueno sorprendería aquí porque bueno conocéis este paradigma no recuerdo ahora exactamente cuál es esta frase que se dice mucho que en los últimos cinco años hemos generado más datos que en toda la historia de la humanidad previamente aunque digitalizásemos absolutamente cada palabra que cualquier ser humano que ha pisado sobre la faz de la tierra hubiera dicho es decir ahora mismo existe digamos una volumetría de datos que es casi que asusta por lo tanto la cantidad de datos que tenemos a nivel digital ya es muy superior a cualquier cantidad de datos en legacy pero bueno lo que tú comentas no es tanto por la cantidad de volumen y creo que si tiene interés es posible que haya mucho valor de datos que está en formato analógico hemos visto digitalizar obras de literatura pictóricas etcétera ¿por qué? pues porque necesitamos tener eso en formatos digitales y explotar ¿no? esa información no me parece muy prudente que tu negocio dependa de la infraestructura de un tercero especialmente si tiene que si tiene un poder tal como una gran corporación como Google o Amazon ¿no? literalmente estás poniendo la viabilidad de tu negocio en sus manos bueno solo puedo darte la razón Iván pero quiero decir el mundo abre las puertas de sus negocios hoy en día incluso de la vida de las personas pues la movilidad he llegado aquí utilizando estos servicios ¿vale? es decir hoy en día el planeta abre su persiana de negocio y de no negocio utilizando a estos players y bueno estoy de acuerdo que esa monopolización que pueda llegar a haber pues es una de las amenazas que tenemos que cuidar todos ¿no? como sociedad y también es verdad que hay muchos clientes que no están haciendo el paso a la transformación digamos a modo cloud porque estos ¿no? estos players tienen digamos una posición global a nivel económico de mucha influencia que puede amenazar sus propios negocios ¿vale? es decir permíteme la pregunta y por complementarlo de Iván ¿SDG desarrolla su propia tecnología o hace soluciones adaptadas a clientes adaptada a la tecnología existente sea de SDG o no? pregunto nosotros lo que hacemos en la mayor parte de los casos es desarrollar para el cliente de manera customizada sobre soluciones que están de mercado es decir que están en el mercado y tendemos a no crear productos nosotros mismos ¿vale? en alguna ocasión sí que es verdad que bueno podemos crear aceleradores o si vamos a desarrollar por ejemplo librerías para la gestión de ingesta en Amazon o en Google o en Azure pues como hagamos esas librerías que las podemos haber hecho en Python o en Scala pues seguramente vamos a hacerlas con un determinado cuidado que nos permita reutilizarlas pero no deja de ser código abierto código que además pertenecerá a nuestros clientes en el ámbito de un proyecto y poco más ¿no? no creamos nosotros productos propios intentamos utilizar lo que está lo que está en el mercado ¿vale? a ver más preguntas bueno por dar paso a veo que hay unas cuantas de Iván Lorenzo vamos a ver nos preguntaba Mar si hemos grabado la sesión en vídeo sí lo podréis encontrar en el canal de YouTube de UNIR donde está esta y otras presentaciones otras todas las Open Class de UNIR pues están ahí efectivamente podéis volver preguntaros a alguna de otras personas si podemos volver a ver bueno algunos comentarios interesantes que agradezco y no voy a leer bueno básicamente porque ha gustado algunas ¿no? algunas cosas que he dicho muy buen sitio para trabajar en SDG bueno yo trabajo ahí y solo puedo corroborarlo llevo un año y medio mi pasado viene de otras empresas etcétera llevo un año y medio aquí un poco en este equipo y bueno pues doy fe que lo estoy disfrutando mucho Iván Lorenzo Papel seguramente esté relacionado con algo que has comentado con algo que ha comentado Iván tenemos sistemas inteligentes de detección de outliers sí bueno no es que tengamos un sistema es decir hay algoritmia que además no es muy compleja que permite la detección de outliers en un determinado espacio de datos me preguntas también cómo detectamos los tweets genuinos de aquellos que sean bots bueno esto es una dinámica que bueno nos hemos encontrado en este caso entonces los propios departamentos de marketing en este caso que estaban un poquito en el ámbito de esta empresa en este caso esta aerolínea ya tenía una serie de servicios de filtrado de los tweets para entender cuándo podían ser sujetos a bots y lo único que hicimos fue incorporarlos en el filtro digamos de creación de ese modelo para evitar hacer entrenamiento con esos tweets digamos automatizados si el gestor del bot no ha puesto bastante cuidado para hacerlo el simple patrón temporal de cuando los tweets son publicados es suficiente para filtrar habrá técnicas más avanzadas pero correcto preguntaba supongo lo de Minority Report a Iván a propósito del proyecto de Kid Crime bueno es un proyecto apasionante nuestro Chief Data Scientist Officer Mauricio Sanaric es una persona de renombre a nivel mundial que ha estado en el entorno digamos de los proyectos de R a lo largo de los últimos 10-15 años ha venido trabajando con la policía de Milán en las mejores estrategias para distribuir digamos a las fuerzas del orden de la policía de Milán a lo largo de los años digamos haciendo elaboraciones analíticas y bueno y tratando de poner la policía aquellos recursos en los lugares en los cuales pues habría una cierta probabilidad de ocurrencia mayor que en otros así es como generalmente empiezan y están muy alejadas del guión en este caso de Minority Report pero el efecto pues es ese también el de poder al final prevenir que ocurran cosas en determinadas zonas sin que eso signifique que se trasladen a otras por supuesto entonces es una solución que está dando muy buenos resultados pero que no es en este caso nada esotérico obviamente se puede bajar mucho la tierra diciendo por ejemplo que si todos los días en la misma esquina roban a una señora al bolso al mes siguiente pones a un policía que probablemente hay que hacer algo ¿no? sí exacto y que no se vaya a otra esquina ¿no? pero no es tan se puede bajar a la tierra bastante sí sí si nos queda alguna otra pregunta sí bajando por aquí abajo nos pregunta Ricardo David Terán ¿qué software open source nos recomendaría para diagramar y hacer funcionar la arquitectura que usted menciona principalmente para la gestión de la empresa entiendo que no estamos refiriendo a cómo la ¿no? a cómo la a cómo la dibujamos ¿no? diagramarla en ese sentido ¿no? bueno nosotros utilizamos habitualmente papel muchos rotuladores de colores y utilizamos el papel en blanco ¿no? en grande pues con nuestros clientes nosotros y para activar un diálogo ¿vale? inicialmente y ver un poquito ¿no? para pergeñar un poco cuál va a ser ¿no? el resultado final luego el diagramado de la arquitectura pues no sé hemos utilizado mucho visio a veces simplemente pues Word, PPT o las herramientas de Microsoft al uso o de cualquier otra suite de Office no requieren más lo que no hacemos a partir de ahí es hacer digamos un modelado digamos arquitectural que luego pues con alguna ¿no? con alguna digamos visión digamos de objetos tipo Enterprise Architect o de este estilo muchas veces no es necesaria para una de arquitectura a tan alto nivel ¿no? vale vale una pregunta y ya porque tenemos un minuto de tiempo para finalizar esto es como la radio al final ¿no? cuando son las señales en la parte de seguridad se trata de predecir el lugar donde se puede recibir un suceso o la persona que lo causará bueno se refiere a poder entender que la probabilidad de ocurrencia del robo de farmacias en determinado distrito es muy alta este día de la semana por ejemplo ¿vale? es una forma de ilustrarlo vale pues quedando 30 segundos ya con esto cerramos la participación por mi parte agradecer mucho tu colaboración en esta Open Class para vosotros esperamos que os haya gustado la presentación por los comentarios en el chat parece que sí a mí me ha gustado bastante y esperamos que la colaboración Unir SDG pues tenga frutos en el futuro muchísimas gracias a todos por asistir muchas gracias 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 gracias